La séptima parte de 154. Esa palabrita séptima significa entre 7, o sea, séptima significa que vas a dividir siempre entre 7. Para dividir esta expresión empezamos con el número que está para este lado, 1. Como el 1 es menor que este número que está adentro, entonces le pedimos ayuda al siguiente, ahora se convierte en 15. 15 ya no es menor que 7, así que podemos empezar, a ver, 7 multiplicado con qué número te da cercano a 15, o 15, a ver. 7 por 1 es 7, falta para 15, 7 por 2 es 14, falta para 15, 7 por 3 es 21, me pasé entonces con el anterior, 7 por 2. 7 por 2 es 14 y lo coloco debajo de ese 15 así. Ahora restamos, siempre se resta esto primero, 5 menos 4, 1, 1 menos 1, 0, ya está. Como ya restamos ahora baja su compañero, 4. El 0 a este lado no vale nada, por eso lo borramos y solamente es 14, así que ahora 7 multiplicado con qué número te da 14. Aquí está, y es 7 por 2, 7, acá va el 2, 7 por 2, 14. Ahora la resta, siempre esto primero se resta, 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0 también, pero ya lo hemos puesto, una sola vez es suficiente. Acá termina la división porque acá ya no hay otro número que pueda bajar, así que la respuesta es 22. Gracias. Gracias.